y muy buenas compañeros que tal aquí estamos aprovechando que halloween retomamos la saga zombie y ha pasado un poquito de miedo sí señor aviso no subiré un vídeo cada día de zombies vale subiré intentaré subir no sé un par un para la semana a ver si la terminamos un para la semana un para la semana y a ver no sé ya veremos a lo mejor alguna semana subo uno solo pero bueno por lo menos uno a la semana mínimo intentaremos subir a ver si la terminamos la verdad que me gusta pero hay otros lanzamientos más importantes otra serie más importante hace ya tiempo que no juego no me acuerdo de nada estaré un poquito torpe lo siento sólo me acuerdo que llevamos a un chino no sé ni dónde hay que ir ni nada para pegar con para pegar era sin vale vale nosotros somos eso y ahí que hay a ver si hay algún alguna cosa que me diga que tengo que hacer o algo que va no hay nada no hay no me indican nada me cago en la madre que los parió me tenía que haber visto mi vídeo antes de le llamé a jugar el último como se ponía el mapa vale vale busca el estudio en contagiones de de di para el doctor llega al acceso de los apartamentos los apartamentos de brick lane en los mercados vale pues vamos y mapa hay alguna forma de poner un mapa o no hay mapa a ver si no es ahí vale vale bueno ya más o menos más o menos le vamos pillando la cosilla vale esto era para pagar y encender la linterna se pega así vale 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 y es amarillo que eso que se ve ahí ahora tengo que dejarlo pulsado bueno bueno tablones lleva la linterna de encendida no puede ser a ver ahí me marcaba un objeto y ya no me lo marca bueno y el objeto que me marcaba por aquí ¿dónde está? bueno ¿sabes qué? que déjate de rollo vámonos vámonos ah no que quería investigar eso amarillo ya no me acordaba parecen cosas raras me cago en la puta ah eso es una cámara que habíamos activado en algún momento ah vale el contenedor de metal vacío coño pues vámonos pues vámonos 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 al objetivo y que sea lo que sea yo que sé puertas puertas requiere ganzúa y vacío y vacío como iba esto le eche madre mía como iba esto vale 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 aquí ya hemos estado entonces está vacío cierra la puerta compi será mejor madre mía vamos a ver hay que subir la escalera los hijos de puta no puede ser toma ya madre mía que suben la escalera munición de pistola vale joder oigo ruidos por todos lados me cago en la madre que los parió ¿esto será explosivo o qué? venga sube sube por la escalera a ver si me va a subir por otro sitio no me enfío ni un pelo se ha quedado ahí el tonto polla madre mía este juego de verdad que bueno bueno una cosa menos iros por ahí hay cuerpecito a ver si me acuerdo mierda quería recargar vale el cuadro madre mía madre mía eso está aquí dentro no 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 me deja mirar No me pido ni un pelo No me pido ni un pelo Anda que la linterna Alumbra mucho Y me voy a quedar sin linterna Espero que haya luz en algún lado Pronto Vamos a cambiar de zona A ver que hay aquí Bueno Seguimos sin luz Está en rojo la linterna ya Bueno ya Se ha puesto un poco la linterna Vamos a seguir Infectado Toma Por si acaso Madre mía Que tensión Venga hombre Llevame a un sitio iluminado Ya Coño Venga ¿Dónde vas? ¿Vas a buscar suministros o qué? ¿Qué? Te advierto que no vas a encontrar gran cosa Por aquí ¿Quién es ese? Cállate hombre Estos pobres desgraciados Han tenido que apañárselas solos El gobierno los ha abandonado Todos los funcionarios Han salido disparados Hacia Westminster Y el palacio Pero tampoco ha servido de mucho Oigo música Oyes eso Es precisamente por lo que este país Se ha ido a la mierda Gente de fiesta En vez de haberse preparado Están de fiesta Es verdad Yo quiero ir Vacío Están de fiesta Yo quiero fituki Sí Toma ya Le he cortado la cabeza Fiesta de muertos ¿Será? A ver grafiti Bueno Oh Qué poco me gusta esto Hijo puta Qué cabrón Por detrás Encima Cómo me lo marqué Me lo olía Me sentí un grito Y no lo he visto en adelante Digo ya ves tú Por detrás Por detrás me viene Qué hijo puta Esto se agachaba Esto se agachaba o no 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 a ver donde vibra es donde hay que dejarlo aquí esto que es esto que es esto que es esto que es mejora de dispersión vale bien buena buena mira un botiquín sí señor perdona si no hablo mucho pero es que aquí no se puede hablar mucho si no eres carne de cañón me sorprende que haya sobrevivido alguien más quizá no todo el mundo conozca las profecías de él pero hay que ser ciego para no ver el apocalipsis cállate hijo puta que me estás poniendo nervioso pero qué mierda hay ahí tío conozco ¿Dónde vas, cabrón? ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder con los putos zombies, tío! ¡Bueno! ¡Está cerrada! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Hijo de puta que me ha dado! ¡Me está dando, tío! ¡Me está dando tontamente! ¡Venga, hombre! ¡Ven! ¡Ven! Me cago en la madre que los parió, tío No me la juego ¡Toma ya! Y ese cabrón de ahí que es uno con casco ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven! Me cago en la madre que los parió, tío Ya me vendrá, yo no bajo Ya te mataré ¡Oh, que viene otro! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que vienen un montón ahora! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hijos de puta, tío! ¡Pero de dónde me han salido! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Vaya mierda! Munición de M2 Y no tengo M2 de esa ¿Qué pasa? ¿Dónde está la bengala esa? Aquí ¿Dónde está la bengala? ¿Dónde está la bengala? ¿Dónde está la bengala? ¿Dónde está la bengala? ¿Ves? Por aquí no me pueden venir por detrás Madre mía con la vida Necesito vida Venga va, que me vengan de uno en uno Por favor ¿Dónde está la bengala? ¿Esto qué es? La linterna Ahí gastando linterna Ya verás tú como me haga falta luego Bueno, luego en breve Quiero decir Si me hace falta dentro de un rato Ya estará al cargar Madre mía Estoy Estoy muy mal No tengo vida No hay nada Esta es como la churri que me gustaba La que nos mataron casi al principio Y ahí pone que hay bengalas Pero ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se...? ¿Cómo llegó hasta ahí? Así que hay bengalas ¿Sí? Vaya 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 Me he matado yo solo Tío Hombre Una churri Menos mal Me alegro de haber muerto Vamos a encontrar A nuestro cadáver ¿Dónde está? Pues si me he matado por aquí No estoy convertido Por si acaso Adiós Chinito Un placer Que le den por culo a las bengalas esas Que me he matado intentando cogerlas Ya no quiero más bengalas Coño Voy a entrar aquí A ver que hay Puerta cerrada Vaya Pues vaya gracias Ah, es que tengo que ir ahí arriba Ya lo estoy viendo El agujero Vale 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 Eso de ahí Como cojo La munición esa Toma ya La he cogido De potra Pero la he cogido Mira que hay Un momento Un momento Un momento Una cosa Vale La pala Que yo quiero La pala Tío Ven Ven, ven, ven Ven Ahí, ahí, ahí Al suelo Al suelo Sí señor Sí señor Esto que es Aquí no hay Para grabar Para grabar Nena Los refuerzos Los vamos a dejar De momento Vamos a saquear Este Mira lo que tiene El cabrón Este Sí señor Aquí hay Una cámara O qué es esto Cómo se hacía Para activar Las cámaras No me acuerdo A lo mejor Ni se puede Y estoy aquí Haciendo El payaso Esto que es Un periódico No me fío Tú ahí Con la cabeza Quita Estás mejor No hay nada Introducir código Qué código Ni qué leche Qué código Me dice Que introduzca Un código Serán hijos de puta Qué código A ver si El periódico Ese que he cogido A ver si Cómo veo El periódico Mi guía Será en mi cuaderno Periódico Y cuál es el que he conseguido Vete a saber Joder Se ha salido De A ver Abrir información A ver si Encuentro Algún número Sospechoso Algo Bueno Anda ya Que le den morcilla No, no, no Para, para, para Para, para Que esto va Para afuera ¿No? Ahí sale A otra puerta A ver Las puertas Vamos a abrir Aquí está Ah, vale Vale Ya sé Donde estamos A ver Hay algún número Raro aquí No Pues yo que sé El código De la maldita Caja esa Para abrir Y eso ¿Cuál será? Un código Me pide un código R909 Pone ahí R Un número Que se parezca A una R Un 8 Pues no Nada Va, vámonos Vamos a continuar Aquí que Nada 24 Aquí hay un número 12909 Pero es No, eso no Aquí hay número En las cajas Un 24 Y eso que Un 19 O un 79 24 79 A ver Vamos a probar ¿Pero qué hace Muchacha? ¿Para qué? Lo ha dado 24 79 Nada Pues a ver Si era un 19 24 19 Nada Pues a ver Si era un 19 19 24 Nada Pues a ver Si era Un 7 En vez de un 9 79 24 Nada Pues venga Que te desmorzillas Hombre Venga Vamos a salir Por aquí No tengo ganas De dar la vuelta En el Espera En el suelo El que entienda Esto Es una máquina A ver si hay números En esos del suelo Que no No lo había visto Pero que va No hay nada Pues vaya Pues vaya mierda Eso de las cajas Fuertes Una mierda Pues la otra En la que no Conseguí abrir En el palacio Que ese Por lo menos Había Unos números Encuentra la forma De entrar En la habitación Parece que hay un agujero En el tejado Por el que puede saltar Ahora me lo dices Si ya estoy dentro Sube 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 Madre mía ¿Dónde está El maldito Zombie Que estoy aquí Pero sube Hombre Me ha visto ¿Me ha visto o no? Me encendió la luz Para que me viera Pero será tonto Madre mía Que cabrones Que son No sé A ver Son unos mierda A ver Que hace El zombie Es ahí metido Macho Carabina Carabina Una carabina Si señor Lo que sea Clarabina Es sorpreet No 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 ¡Hijoputa! ¿Dónde está la carabina? Yo no sé qué ha pasado. Si me he caído encima suya y nos hemos caído los dos. ¿O qué mierda ha pasado aquí? ¡Mierda! ¿Cómo voy ahí? Escopeta de dos cañones. ¿La carabina dónde está? Ahí. ¿Y cómo subo yo ahí? Vamos a ver. ¿Y cómo subo yo ahí? Joder, ¿cómo subo yo ahí? ¿Sólo hay estos sitios, no? ¿Cómo? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Toma ya, hombre ¡Joder! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¿La carabina? ¿Dónde está? ¿Cómo que inventario lleno? ¡Bua! Es que no me dejaba Si estoy ahí dentro no me deja A ver Tablones a tomar por culo Y otros tablones también Tiene la cara de esqueleto ¡Qué guapo, ¿no? Toma, por si acaso No me fío Eso es otra cosa Dos cañones que duplican la potencia del arma Inventario lleno Venga ya, hombre Los tablones Tampoco los uso Y aquí hay otro Aún Por si acaso Buah Llevo un cargamento de arma Encima Encima Bueno, lo vamos a dejar aquí Que está interesante Y no creo que se alargue mucho el vídeo Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao!